Quería comenzar el programa de hoy hablando de Amado Vudú, del ex ministro de Economía y del ex vicepresidente de la Nación. Hoy va a sentarse en tribunales en una causa realmente durísima. Es la que lo implica en la compra ilegal, siendo él funcionario del Estado, de la empresa Chicone. Una imprenta que estaba en condiciones de imprimir billetes en un negocio que aparentemente había iniciado Néstor Kirchner, que cuando fallece el ex presidente de la Nación retoma Amado Vudú. Nunca se sabrá si por expreso pedido de la familia de Kirchner o porque se quiso cortar solo. De hecho, el ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación avanzó con amigos propios, con amigos de él. Uno de ellos, José María Núñez Carmona, un hombre conocido de toda la vida. Y, por supuesto, alrededor de él se armaron un montón de negociaciones, tanto que Núñez Carmona era el hombre designado por el Ministerio de Economía para negociar con la familia Chicone. Y hoy probablemente se dé la foto de la cual se jactó siempre la petulancia, la arrogancia de Amado Vudú de que no existía, de una foto que no existía, que es la de Alejandro Van der Brulle al lado de Vudú. Van der Brulle que fue el hombre que vivió en el departamento de Vudú, que le pagaba las expensas, que le pagaba el cable y que dice Vudú que no conoció, pero fue la persona que ayudó evidentemente en esta operación. Tanto que fue el presidente de Olfant, la empresa que se creó para tomar Chicone. Mientras tanto, la justicia intentará aprobar que Vudú hizo todo lo necesario para incorporar Chicone a su propio patrimonio. Y esto es lo que se le endilga, negociaciones que están más allá de lo que él podía hacer como funcionario público. Es muy grave la situación y políticamente es más grave todavía para Cristina Kirchner, para el kirchnerismo, y en esto tiene que ver el grado de impunidad que existía en aquel momento cuando el kirchnerismo creía tocar el cielo con las manos. Ponerlo a Vudú como ministro de Economía ya era una provocación. Evidentemente no era la persona idónea que se necesitaba en la Argentina. Ponerlo a Vudú como vicepresidente de la nación fue una segunda provocación. Si bien un vicepresidente sirve para tocar la campanita en el Senado, y no para mucho más, tenerlo allí por expresa decisión de la expresidenta que lo eligió, inclusive recuerdo un acto en Olivos con muchísimo misterio, y eso le dio a Vudú la posibilidad de encaramarse en el poder. Con la impunidad que sentía, con la soberbia personal que tenía, con el facilismo que expresaba en cada uno de sus conceptos, con la banalidad que tenía alrededor, así Amado Vudú pergeñó y deó este negocio. Bueno, veremos qué dice la justicia al respecto. Una justicia que se tendrá que expedir. Serán tres meses, serán seis, serán nueve, pero finalmente Amado Vudú, al terminar de ser juzgado, tendrá que recibir o una condena o la absolución. Hasta ahora todo lo condena, inclusive su propia personalidad, de la cual di recién algunos adjetivos. Aunque por eso no se va a preso, pero han sido demasiados los dedos que dejó pegado el ex vicepresidente de la Nación para que la justicia lo trate con suma tranquilidad. Él además tiene otras causas, tiene otras posibilidades también que sumándose lo pueden dejar en la cárcel. Pero lo principal que yo creo que hay que marcar es que una persona de tan baja calidad institucional como fue el ex vicepresidente jamás tendría que haber llegado a los lugares que llegó. Me parece que de alguna manera todo esto es un poco volverse en contra contra alguien que creyó que el cielo lo podía tocar con las manos. Sin embargo, la institucionalidad ahora le está marcando que tendrá que rendir cuentas. O al menos mostrarse ante la sociedad como una persona que si las hizo, las tiene que pagar.